Hola familia, hoy hablaremos de soportes para dispositivos móviles en nuestros semi-buckets, porque qué ocurre cuando nos hemos comprado el Cuprita y resulta que todos los soportes que teníamos hasta ahora no valen para nada. ¿Y ahora cómo veo la tablet, papá? Pues sí familia, ya lo veis, nos encontramos con este hueco y la verdad es que tenemos una tablet que dentro de lo que cabe, esta no es la típica tablet con el soporte de toda la vida, sino que con este soporte aún podemos jugar, sobre todo con esta parte de aquí, es decir, como medida provisional que no definitiva podríamos comprar unas cinchas estilo así por su enganche y no es la manera más adecuada, pero para salir del paso podríamos ir enrollándolas y enrollándolas hasta conseguir que nos cogieran y enganchar por detrás nuestra tablet, pero claro, esto es un método provisional. ¿Qué alternativas hay en el mercado? Bueno, hace como cosa de un año o un poquito menos de un año, un diseñador alemán fabricó en 3D un soporte que tenía un anclaje, el típico anclaje para soporte tradicional, pero que ocurría que las bases en las que encajaba nuestro soporte eran más gruesas de lo normal, entonces había que lijar un poco y dependiendo de las vibraciones, de lo que es la tablet, del asfalto, etcétera, el soporte donde enganchaba que era el punto más débil a nuestro soporte, el soporte que salía hacia afuera se acababa rompiendo, entonces no valía la pena, aparte el coste en fabricación en 3D era bastante elevado, lo probamos, nos funcionó en el viaje de ida, pero en el viaje de vuelta se rompió, entonces hemos estado buscando en el mercado y hemos encontrado otro soporte. Bueno familia, aquí tenemos la caja, vamos a hacer un pequeño unboxing, sus protecciones y ahí, aquí tenemos una de las partes del soporte y aquí la otra, vamos a quitar la caja, esto de aquí hay que desenroscarlo, primera parte de aquí quitamos la rosca y de la rueda soltamos del soporte pivotante, vale, aquí como veis tenemos unas almohadillas, el ancho para según como coloquemos la tablet y ahora vamos a pasar a colocarlo ya en el hueco, parte frontal, colocamos aquí y parte trasera, como veis dejándolo sujeto se queda cogido, cogemos los soportes, sujetamos por detrás y buscamos encajar, ya tenemos uno, no acabamos de apretarlo, vamos a por el otro, vamos apretando al unísono, uno y otro, hasta que quede bien encajado, al unísono, como hemos dicho, veis que ya se va anotando, esto queda super OM, es decir, super como si fuera de serie, este ya está apretado, este también está apretado, en este caso lo podemos girar, pero previamente la rosca tiene que ir aquí, primero la rosca aquí y luego encajamos el soporte en la bola pivotante, nosotras Fijaros lo bien que queda, como si fuera un elemento de la carrocería del coche. Familia si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros al canal y no olvidéis darle al campanito para manteneros informados. ¡Hasta luego! ¡Cuidaros mucho!